Hace no mucho tiempo, gracias a un video que subió el querido Waco de Crea y Sube, conocí a un youtuber llamado Merakio. En dicho video, Waco explicaba cómo ese tal Merakio había subido de 10.000 suscriptores a 100.000 en pocas semanas, el cual se los recomiendo muchísimo así se informan un poco más. Ahora mismo va a estar apareciendo en la anotación o en la descripción. Ese fue el momento exacto en el cual me decidí a mirar casi todos los videos de su canal. Y me llamó mucho la atención el profesionalismo de cada video. No solo visual, sino principalmente de los temas o mensajes que quiere dejar en cada uno de ellos. Sinceramente no soy de mirar a muchos youtubers de Argentina. Me aburre ver a todos repitiendo los mismos sermones sacados de tweets virales o tirando todo junto su odio a las mismas personas. Llorando porque YouTube lo desmonetizó, entre otras cosas. En particular, siempre trato de tener una opinión propia y centrada. No me dejo llevar por el montón. Me resulta siempre difícil encontrar personas con ese criterio. Y es acá donde sentí cómo Merakio, aparte de ser un genio delante de la cámara, él aprovecha eso para incentivar a todos a que si uno se esfuerza, todo se puede. Y ese pensamiento lo escucho de muy pero muy pocas personas. Es por eso que me tomé el tiempo de hablar y compartir este canal con ustedes. Estoy seguro que muchos por ahí pensarán que parezco muy chupamedia. Pero por mí piensen lo que quieran. Ya que muchos se toman el tiempo para analizar canales y criticarlos de mala manera, dejándose llevar por el odio popular de la gente, yo simplemente decido recomendar y felicitar a Merakio por su magnífico trabajo. Porque los que sabemos utilizar esta maravillosa plataforma, también sabemos lo que realmente vale la pena consumir. Gracias por escucharme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!